Mientras Dani y Serena tienen por fin su primera sida. Hay algo que está vibrando en tu bolsillo y espero que sea tu teléfono. Jenny podría ir a prisión. Y habrá un triángulo amoroso con la llegada de Vanessa. Dijiste que me amabas. Gossip Girl, una chica indiscreta, doble capítulo de estreno. Este jueves, 10 de la noche, Series Canal 5.